Agüita de ajonjolí Agüita de ajonjolí para los pobres hoy, para los pobres hoy Y no me digan que no, porque con ellos estoy, donde quiera que voy Yo vine de los manclares, donde crece la seda, para mi en esos lugares solo hay felicidad Agüita de ajonjolí, agua, para los pobres hoy, para los pobres hoy Búsqueme los arabales que abundan por la ciudad, para mi en esos lugares solo hay felicidad Orgullo no va conmigo, por doquiera que yo voy, en cada pobre un amigo A ese en la mano le doy, que si Agüita de ajonjolí, para los pobres hoy, para los pobres hoy Y no me digan que no, porque con ellos estoy, donde quiera que voy Donde quiera que voy Yugo, tú sabes, que esto no tiene nombre, gente transparente noble, por eso es que yo, mi hombre Con los pobres hoy, donde quiera que voy Oye, esto es más salsa que pesca mulato, yo no metí mano papo, metí todo el plazo Con los pobres hoy, y por si acaso, donde quiera que voy Son, son las mismas caras, no importa donde vayas, pero hasta tu hablao mi hijito, tamo en talla Con los pobres hoy, no pasa nada Donde quiera que voy Reclamando igualdad, llevamos desde San Siria a Cotijipo, y aquí todo sigue igualito, igualito Con los pobres hoy, donde quiera que voy Entendieron mis abocos, y eché pa'lante, gracias a ustedes Oye, te doy comida a mis nenes Con los pobres hoy, y como Donde quiera que voy Eh, que en el bórico, en piñones, allá me coge Dándole al coco, con el prieto, yo Con los pobres hoy, donde quiera que voy Para este nunca me quito Voy a mi equipo La felicidad del pobre, es preocupación pa' el rico Con los pobres hoy, te explico Yo le dije que tú sabías, me Con más que tengas, recuerda siempre De dónde viene, quién es tu gente Allá eres uno más, pero acá, de verdad No te dejes llevar, de la vanidad Porque los pobres son gente probada Pertenecer a qué, si usted de acá Y tú lo sabes, entonces Si del cielo te llueve en plata, no aprende a hacerte octones Haga lo que debe, brother Con lo que se supone Tú oye, copiaste A los pobres hoy, donde quiera que voy Agüita de ajón jolí, amarillito y con bif No le falta casi nada, sazón y clave De la cocina de Doña Vane, ¿sabes? Donde quiera que voy No vengo de cuna de oro, de todos modos me acomodo Mi coro habla por sí solo Tú lo pobres hoy, donde quiera que voy Aguacero yo le doy, a los que sin tener nada me han dado de más Te debo todo lo que soy Con los pobres hoy, donde quiera que voy Pinta el puré, oye Espero que mi esquina le agrade Sé lo mejor que pude, que sabe, sabe Con los pobres hoy, donde quiera que voy Con ellos estoy He estado y estaré siempre De clase salsa Guasabara con el grampa Aprende Guasabara con el grampa Guasabara con el grampa Guasabara con el grampa